Bueno, los 4-0, Alfredo sin problema, el conjunto de los Tigres avanza en esta ronda de octavos de final, 4-0 frente al Puebla, así se gestó la historia. Así empezaba Jorger Dán por izquierda con un gran desborde para rehacer el recorte, levantar la cara y poner un golazo. Y abrir con el 1-0 en el minuto 18, la repetición aquí en tecnología, vemos cómo va conduciendo, espera a que le hagan la marcación, recorta y con un chanflazo ponía el 2-0. Y después al 21 vendría Ener Valencia aprovechando esta jugada. Gracias. Y acompáñenos, quédense aquí en la transmisión de TDN. El árbitro dice, vámonos a escribir historia con un balón, mueve Tigres y rápido quiere hacia el frente con Carioca, que le empieza a dar pausa ahí en el círculo central. Toca por derecha para el acompañamiento que va a tener toda la tarde con Sánchez. Van hacia atrás con Juninho, el capitán. Y a Tigres, el juego está interesante, está agradable, ya cruzamos 16 minutos y este dato de Tigres no superaba la fase de grupos desde el torneo de apertura 2014. ¡Mira, mira, mira lo que está haciendo Jorger, Jorger recorta, se vea del primero, Jorger golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Celosos! ¡Abre el marcador Tigres, Jorgen! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jorgen Dama! Habíamos dicho eso, ¿no? Seguramente acomodarlo por ese perfil, por ese sector para que hiciera el recorte y disparara. Y el Tuca, que sonría, ¿no? Ya le salió la táctica, para eso lo puso ahí y les enseña a sus compañeros cómo se tiene que pegar en el disparo, que mira que se le ha criticado mucho eso, lo decíamos aquí mismo. Cuando aprenda a definir, a centrar en esa última jugada o a disparar, va a ser un futbolista diferente. Y ahora lo hace, lo hace y define muy bien. Ya lo festejo en la CR7. Sí, no, no. Este es CR27. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Tigres! ¡Aparece Valencia, el ecuatoriano! Y le planta muy bien el pie para poder mandarlo guardar al fondo de las piolas. Tigres ya lo gana, 2 por 0. Es una gran jugada de Tigres con una complacencia enorme del Puebla. Mira cómo lo van consintiendo, no se le acerca ni angulo. Atrás le dice, acompáñalo dentro del área, le dan un mundo al jugador de los Tigres para que decida qué hacer, dónde va a servir. Es ahí, es Edu Vargas, ¿no? El que viene con el servicio. Y después, Ener Valencia, con un gran servicio. Es Sosa, el del servicio, perdón. Y después, en el balón pasado, entre el portero y el central. Imposible para ser la coberno de Nahuel, le falta potencia, ¿no? Le falta mucha más dirección y creo que como opción, no era la que mejor tenía. Estoy de acuerdo. Podía haber hecho más, ya estaba dentro del área, le acompañaban tres de sus co-equiperos. Pero decidió ir con el tiro fácil para Nahuel. Y bueno, pues el partido en el ritmo que le encanta a Tigres. Qué bien Sosa, haciendo la finta para dejar correr la pelota y tener así una mejor perspectiva de frente. Extiende para Jiménez. Jiménez que ya levantó la cara, puede venir con el centro. Extendidito. Ay, le quedó largo a Sosa, pero venía con mucha clase la pelota. Y en el círculo central, ya la ganó. Edu le puede pegar. Edu recorta el tercero. Gol, 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 gol. Gol de Tigres. Apareció Vargas. Y con mucha clase adentro del área, se perfila. Y de pierna izquierda le pone un pase a la red. Tigres lo está ganando. Tres por cero, Marco Cancino. Premio a la recuperación de la pelota en terreno contrario. Pero es increíble cómo el conjunto de Puebla se ha matado solo. Prácticamente aquí regala la pelota el gringo Torres y no va por ella. Se queda parado. Perdió la pelota. No se castiga, castiga su equipo y después lo que hace Edu Vargas es fantástico, ¿no? Porque enseña el perfil, se va con el mismo, el defensor del Puebla y con el enganche se queda de frente y con una mejor posición para el disparo ya más cercano. Y con la posibilidad de cualquiera de los dos ángulos, era pan comido esa para Edu Vargas. Imposible para Viconis. Tres por cero. Gol, gol, gol. Uno más de Tigres. A mí me parece que esto es autogol. Habrá que ver qué dice el árbitro y que nos revela también la repetición, pero no creo que haya sido Quiñones. Sí, ahí en el remate llega, aunque él celebra, él lo festeja para él. Era el servicio, habrá que ver la repetición, insisto. Pero qué regalo, qué regalo de Brian Angulo. Y Edu Vargas aprovecha esta y pone el lapidario 4 por cero. Cuatro tiene Tigres ya. A mí me parece también autogol, pero otra vez el tiempo, el tiempo que le dan a Vargas es irreal. Ah, no, mira. Sí, es gol. Le echó la mano en el remate. Se lo estábamos quitando a Quiñones. Pero es que el momento de venir con el rechazo, con la pancita, lo acaba metiendo. Y es un gol por parte de Tigres que el pase se... Pasa y un rechazo, es defensivo, tu complemento. Y ahora sí dice el árbitro y bien hace el de Luis Evangelio.